Que la calle bota fuego, 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 fuego Que la calle bota fuego, 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 fuego Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo hoy les traigo una nueva entrevista Estoy hablando súper rápido porque nos dieron solamente 5 preguntas Alfa, ¿cómo estás? Contentísimo de estar aquí en Chile, contento de lo que pasó en Viña No tengo palabras para todo lo que estoy viviendo en mi carrera musical ¿Has visto un sueño, no? Era más que un sueño porque ni siquiera lo estaba soñando, estaba lejos Y llegó sin estarlo esperando, gracias a Dios Yo creo que cuando entraste rompiste porque fue una energía distinta Bad Bunny la rompió obviamente, cantó sus mejores temas Pero yo siento, aquí voy a ser un poco crítico Que, no sé, como que faltaba un poco de energía y tú se la diste, ¿o no? Yo te voy a decir algo, cuando yo entré ahí Yo entré corriendo y yo no me di cuenta de la velocidad que yo iba Pero cuando yo vi el video, ahora Yo iba corriendo rápido Me parecía a Usain Bolt Pero gracias a Dios, la experiencia que viví fue demasiado linda Lo que estoy viviendo aquí en Chile con los fanáticos, con los niños La pegada que estoy teniendo Es algo demasiado maravilloso Yo quiero darle la gracia a Chile Por tanto amor, tanto respeto, tanto cariño que me da ¿No sientes que pudiste haber cantado otra? ¿Que quizás Bad Bunny te hubiese dejado cantar suave como Arcángel? ¿Dejó cantar una canción en el solo? Sí ¿Que la gente lo pidió? Sí, sí, la gente lo pidió Pero sé que había un show, Bad Bunny tenía un show cuadrado Y yo me siento más que especial por Bad Bunny dame la oportunidad O sea, eso no tiene precio Lo que es la oportunidad que él me dio Pero dejaste una buena impresión en Viña Yo creo que quizás más adelante te pueden llamar La alcaldesa está vuelta loca también Sí Yo, es lo que te digo Yo, Chile puede esperar de mí mucho agradecimiento Mucho amor, mucho cariño Y me pongo a la disposición de cualquier cosa que haya Que sea sin beneficio de lucro Todo lo que tenga que ver O sea, para ayudar Chile me ha dado mucho cariño Y eso es algo que es lo que más a mí me interesa Ya terminando, porque tenemos pocos tiempos ¿Qué se viene? ¿Se viene algún featuring? ¿Se viene algún disco? ¿Un video? Ahora mismo voy a trabajar a sencillo No voy a tirar álbumes Por ahora Pero lo sencillo que vienen son muy muy duros Viene una canción con Tito el Bambino Y Pitbull Viene una canción con DJ Snake Y vienen dos sorpresas más Que ya esas sorpresitas son mías Que las voy a estar dando al público por ahí Pero, o sea, tengo la disposición de todo Un movimiento Todo el mundo me da la mano para grabar Todo el mundo quiere grabar conmigo Todos te dicen que sí ¿Alguno te ha dicho que no? No, gracias a Dios todo el mundo ve el esfuerzo que yo estoy haciendo Que es lo más importante Oye, Alfa, muchas gracias por atendernos poco tiempo Pero vale la intención ¿Puedes terminar cantando un pedacito de alguna canción a la cámara? Yo, que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego Y yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Muchas gracias Ahí estaba Alfa Compartiendo después de Viña se bajó Y se vino para acá A Diego González TV Muchas gracias Y sigan esperando música de Alfa Y nuevas entrevistas Hasta luego ¡Sí! 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 ¡Sí!